Ok, déjeme hacer una introducción a la radio. Buenas tardes, estamos con la gente de Alto Camet. Un placer para nosotros hablar con Boncano, con Mariana, con Pedro y tener la posibilidad de hablar con ellos. A mi juicio, de las mejores bandas que existen en este tipo de música en Latinoamérica. Así que un orgullo que nos hayan dado la posibilidad de hablar con ellos y bueno, empezamos. Bueno, la primera pregunta es obvia, digamos. Vivimos la pandemia como un año y medio, hay gente que cree en la vacuna, hay gente que no cree en la vacuna, los músicos, digamos, no pueden hacer giras, están todos los lugares cerrados. ¿Cómo la pandemia le ha afectado a usted, bueno, la vida personal, la cabeza? ¿No le entra plata porque no pueden hacer giras? ¿Cómo le ha ido con la vacuna de hoy? Bueno, ante la imposibilidad de tocar en vivo, justo se nos cayó una fecha que teníamos ahora. Nos dedicamos a hacer canciones nuevas, ¿no? Y estamos a punto de sacar un disco nuevo y ya tenemos casi otro grabado. Fue como que, bueno, todo ese tiempo que ocupábamos por ahí en tocar en vivo lo ocupamos en crear más música. Tampoco nos queda otra, pero bueno, una forma de aprovechar el tiempo. ¿Tratan de más o menos hacer como un álbum al año? ¿Esa es más o menos la idea o no es posible? ¿Es una meta o depende del material que tengan? Y estamos haciendo canciones todo el tiempo. De repente, cuando tenemos un material suficiente, bueno, el disco que va a salir ahora viene bastante retrasado. Lo tenemos listo ya hace más de un año, ¿no? También están esos tiempos, ¿no? Que cuando sale, desde que lo terminamos hasta que sale, no nos ponemos mucho un deadline para decir, bueno, vamos a hacer un disco cada tanto. Sino que cuando tenemos el material, ahí está listo el disco, ¿no? Y más o menos cuando usted dice que lo está listo, de ahí es que esté masterizado, hablen con la gente, lo vuelvan a revisar, se edita nuevamente algunas veces y ya saquen el disco, el vinilo, lo que corresponde. ¿Cuánto tiempo es eso más o menos? ¿Tres o cuatro meses después, desde que lo tengan listo más o menos usted? Y más o menos, también trabajamos los últimos discos con Graham Sutton, de Back Psychosis. Y bueno, también él viene, por lo general, viene a Mar del Plata y a Buenos Aires. Lo mezclamos con él y luego se masteriza, esta vez por Matt Colton, se masteriza en Londres, en Metrópolis. Y bueno, solemos hacer así, el disco anterior, el que tenés vos, Atrapando Rayos, fue por Tim Young, también en Londres. Y bueno, se hace ese acabado final para que quede más bonito, se escuche más lindo. También el arte, el diseño lo hizo Andy Vela de este nuevo disco, de Surfista Nocturno. También el de Atrapando Rayos, el disco anterior. Oye, ¿cómo dieron con Graham Sutton? Porque ese tipo es bien famoso, yo por supuesto conozco a Barça y cosas, digamos. ¿Cómo dieron con él? Y es muy caro contratar a ese tipo de gente, digamos. Para que hagan la mezcla y... El que quiera responder todo, no hay problema. Siempre es un placer trabajar con Graham. Hasta altura es un amigo, ya trabajamos tantas veces con él, pero ¿cómo lo contactamos? Bueno, lo contactó él por MyFest, ¿no? Una vez hace mucho tiempo. MyFest. Y él va, me dices tú, él va a Mar del Plata y le hace... No, usted no le tiene que mandar el material, él va directamente ya y... Él viene, muchas veces hacemos grabaciones adicionales, él también graba algunos teclados o hace algún arreglo especial y bueno, siempre lo mezcla y se hace una escucha también en Buenos Aires. Por lo general en el estudio del pie, también lo hicimos en unísono, el primer disco que trabajamos con él o el segundo. Y bueno, es más para la escucha final y todo eso. Esta vez fue bastante corto, vino a poquito tiempo la última vez. Pero sí, viene en verano porque le gusta el calor. Se escapa del frío de Inglaterra. No, el tipo es bien famoso, si no lo conozco porque... Bueno, aparte usted ha trabajado con otro tipo de gente que conozco, digamos, y es muy codiciado, digamos. Es un placer, un honor trabajar con gente. ¿Él trabaja con otra gente de Argentina también o solamente con usted? Sí, trabaja con Desiniestros y con Norma también. Y Tomates en verano. Tomates en verano, bueno, él los grabó y hizo la mezcla también. Sí, 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 sí. Estaba con otras bandas también, en Inglaterra también. No te escucho, estás muy atrás, no dime. Estás muy lejos. Es un monstruo, Graham, menos máximo. Sí, sí, es muy bueno, digamos, es muy bueno, es un placer. Sí, señor Puritan se estuvo tocando la guitarra en vivo también. Ya. Bueno, ellos trabajan desde el segundo disco con ellos y es increíble lo que hace con ellos. Es divino, me encanta. Perfecto. Oye, ¿ustedes, digamos, cómo se conocieron? ¿Están después, cuando ha terminado el colegio, están metidos en alguna otra banda? ¿Cómo llegaron los tres, digamos, a formar el grupo? Y, bueno, en un principio yo era pareja de ella. ¿Ah, todavía ya no? No, ya no. Hace muchos años que no. Que hubiera grabado las cámaras. Todo el mundo va a saber. Y una amiga nos presenta a nosotros, armamos la banda. Al principio había otro tecladista, Waldo Trubiano, que después se fue y ahí entró Mariana. Y a partir de ahí, que fue que grabamos Velada Bristol Casino, hasta hoy, bueno, fueron pasando distintos músicos por la banda, pero bueno, nosotros tres estamos desde ese momento. Oye, y la pregunta que le hacía antes, digamos, ¿cómo lo hacen para dos cosas, digamos, dos preguntas en una? De no, no, las bandas acá, después de tres, cuatro, cinco años, las bandas chicas, bandas grandes, digamos, se pelean, se van, quieren hacer cosas solos, etc. O sea, ¿cómo lo han hecho ustedes para que después de 20 años, lo que sea, sigan juntos y no hayan terminado, ni se hayan peleado para siempre? Tendrán discusión, obviamente. Nos hemos peleado muchas veces. ¿De verdad? Sí, sí. Y por esos motivos. Por los motivos que se pelean todas las bandas, ¿no? Hasta llegar a esa madurez de control del ego, de control de todas esas cosas que hacen que haya discordia. Entonces, bueno, pudimos atravesar ese camino sinuoso, ¿no? Que a muchas bandas les cuesta disolverse, ¿no? Claro. Y usted, digamos, aparte, ¿tuvo energía a la meta en alto camet? Hasta superamos una ruptura de pareja. Eso. Eso es buen signo, buen signo también. Pero usted, al mismo tiempo, ¿le dedican toda la energía a alto camet o tienen otros proyectos personales o tú de repente tocas con otro grupo, Mariana hace voz con otra gente, o toda la energía de ustedes la meten a alto camet? Yo creo que todos hacemos algo por ahí, pero en mi caso, alto camet es como mi prioridad, ¿no? Claro. Hago cosas con otra gente, o también me dedico a producir discos de otras bandas. Pero, bueno, mi prioridad es alto camet. Es todo, digamos, a dedicarle al grupo, digamos. Pedro toca en otras bandas que son buenísimas. Tomates en verano, que ya lo habíamos mencionado. ¿Y cuántas más? ¿Dos más o no? No, no sé. Ah, no, no. Ahora no. Bueno. No, estuve tocando con Flavio de Cheto. Bien. Un amigo también, ayudándolo a mostrar su material. Y ahora también entré a hacer un reemplazo de una baterista en Tomates en verano y ya no pude salir. Correcto. Quedó como baterista. Quedé atrapado ahí con la música, sobre todo. Claro, siempre en la música. Oye, ¿alguno de ustedes viene como alguna familia que el papá era músico, la mamá, o había mucha influencia en muchos discos en la casa? ¿Vienen de familias, digamos, que tenían arte e influencia en la música? Y mi viejo es cantante de tango y boleros. Ah, ¿verdad? Wow. De joven, cuando yo era chico, no hacía boleros y tango, sino que hacía rock y beats, toda esa música del momento, no sé, de los 60 y 70. Así que, bueno, sí, tengo por ese lado. Mi papá tocaba el piano y tocaba jazz y bossa nova. En cafés y lugares lindos de la ciudad, en el Torreón del Monje. Y, bueno, hay mucha influencia de él. Él siempre se la pasaba tocando el piano en mi casa y, aunque no me enseñó a mí, recibí como las ganas de tocar y percibir la música desde mí misma, con el instrumento. Claro, claro. Y tú, Pedro, tocaste... ¿Qué? ¿Perdón? No, no, sigue, sigue, sigue. Mi hermana también toca la guitarra, mi cuñado, mis sobrinos, están en la música, toda una familia súper musical. Ya, correcto, correcto, ya. Y tú, Pedro, Pedro, más callado, más tranquilo. Hoy estoy callado. Está callado, Pedro. Oye, no sé, ¿se está poniendo a llover acá? Bueno, espero que no, sí. Ay, no. Si se pone a llover, tengo que entrar. Mi familia son más tangueros. Más tanguera, dices tú, sí. Así es, pues, mi abuelo y mi viejo escuchan mucho tango. Te escuchaba abajo. Oye, ¿sabes qué? Por ese lado no eran músicos, eran pescadores. Perfecto, ya. Oye, ¿sabes qué? Se pone a llover, deja hacer una pausa y me cambio adentro. Estamos un minuto. Hablamos de escenario. ¿Ah? Sí, claro, me meto adentro de la casa, esperamos un minuto. Ahora. Ahora ya, ya. Disculpa, sigamos. Ya, de ahí va. Comentábamos. Volvimos. Les preguntaba, digamos, me contaban que en el año 2017 tuvieron la oportunidad de tocar acá en Estados Unidos, en varias ubades. Me fijé, yo creo, en los videos en YouTube que aparecen, no me acuerdo en qué estado, pero hay varios videos ahí. El lugar es bueno, digamos, teatro, café, digamos. Yo creo que hay bastante buena acogida acá, digamos, de la música de ustedes. Estados Unidos es tan grande y hay tanta cantidad de gente que le gusta tanta música distinta. Claro, sí, sí. Que hay mucha acogida de todo tipo. En Houston tocamos con Miguel Mateos. Ya. Y nos encontramos con un montón de latinos, un montón de argentinos, mexicanos, gente viviendo en Estados Unidos de todos lados de Latinoamérica. Fue hermoso. Lugar grande y, bueno, estuvo re lindo ese show también. ¿Estás nervioso al llegar por acá? Bueno. Siempre, yo me pongo nerviosa. Al principio sí, pero en un momento como al notar, por ejemplo, que las dos giras que hicimos, las primeras fechas fueron como muy buenas y eso hace que ya te sientas cómodo de entrada y las demás, bueno, fueron saliendo. Algunas mejores que otras, pero bueno, todas así de muy buen nivel, ¿no? Claro, claro. También filmamos Atrapando Rayos, el tema que da nombre al disco y hay una parte filmada en Pianos en Nueva York. Ya. Y bueno, y también filmamos por el barrio Chivino. Bueno, nos quedó un recuerdo hermoso también. Con ese video también. Claro. Y me contaba, en Chile, ustedes han tenido bastante buena audiencia también, como me contaba, digamos, en Viña, en El Paraíso, en varios lugares en Santiago. Yo creo que hay buena gente que le gusta la música. En Chile también, de ustedes, ¿verdad? Sí, Chile creo que es el primer lugar donde, cuando salimos de Argentina por primera vez, fuimos a Chile, a Santiago, y hemos ido, no sé, perdí la cuenta de cuántas veces, unas cinco o seis veces. Pero esa fue una de las mejores, porque fuimos en camioneta y nos quedamos a dormir en el... Oh, sí, una aventura. En los Andes, entonces, después ya, camioneta no volvió más. No, bueno. Pero sí, esa primera fecha fue muy recordable, porque fue una aventura, cruzar los Andes en una camioneta, no sé. Muy bueno, ¿no? Muy lindo. Y parar la noche ahí. Y dormimos en un refugio en la montaña, y estuvo hermoso, sí. Esa que fue la primera vez en Santiago, un ciclo que organizó Cecilia Menábar, y nos invitó a tocar. Claro. No sé en qué año fue, en la época de Manzana del Metal, me parece, ¿no? Claro, sí. O posto de Manzana del Metal. Después del 2001, 2002, sería 2003. Y desde ahí, bueno, fuimos varias veces más, ¿no? Ya. ¿Siguen en contacto todavía con Cecilia Menábar o oye o no? Hace poco filmamos un video con ella, y bueno, en la última fecha que hicimos con Drag Majesty en Barro Loreto, ella también pasó música, estuvo como DJ. Firmamos un videoclip la semana pasada. Sí. Con Cecilia y Lisa. Ya, no sé quién es Lisa, pero un... Cecilia Menábar y Lisa la hija, Lisa Cerati. Ah, ok, sí, claro. Yo sé que ella estuvo casada con Gustavo Cerati, pero no la conozco, yo no la conozco personalmente. Sé que es DJ como que bien famosa, pero yo no he tenido la suerte de conocerla. De hecho, lo que te contaba antes, bueno, empecé a entrevistar a músicos y ahora voy a empezar a entrevistar a algunos directores y gente, digamos, media famosa que tiene el discográfico. Así que voy a ver, voy a ver si sea la posibilidad de entrevistar a la gente de ECM, SM y Graham Sutton también, uno de esos. Digamos que son productores de discos, a ver si les quedó, se les quedó, digamos, un poco, se quedaron congelados, digamos. Sí, como te contaba que empecé yo con entrevistas a músicos, bandas, que soy gente indigual, pero ahora voy a empezar a hacer entrevistas de algunos dueños de sellos discográficos, por ahí voy a ver gente de ECM, SM, digamos, que son bien famosos y gente en Alemania también. Yo he tenido harta acogida en Alemania, he entrevistado a todos estos músicos de 70, 80 años, digamos, de los pioneros de música electrónica en Estados Unidos, en Alemania. Así que por ahí me han hecho un par de contactos y... Bueno, Pedro tiene un sello, Casa del Puente Discos, que es el sello más importante de música alternativa, indie... De Latinoamérica. Sí, al menos de Argentina. Me interesa... ¿Me pueden mandar el link más tarde? Porque sin duda que estoy interesado, digamos. Sí, 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 sí. Buenísimas bandas. Las mejores bandas de Argentina. Ya, perfecto. Ya, me gustaría comprar algunas cosas y entrevistar a seguir gente. Como te he contado, siempre yo busco, siempre sigo buscando bandas, digamos, aunque tengo harto, pero siempre ando buscando cosas nuevas, cosas distintas, digamos, géneros nuevos. Por eso he entrevistado a un par de gente de Argentina, pero siempre estoy buscando cosas. Al juicio de usted, ¿cuál es, aparte de usted, el mejor grupo y el mejor solista en la historia de Argentina? ¿En la historia? Bueno, del 80 para adelante. Bueno, yo no puedo dejar de nombrar a Tomates en verano, porque está mi hermana y mi cuñado, mi sobrina. Están buenos vampiros, que son dos bandas buenísimas de acá, del Mar del Plata. Vos tenés que escucharlos, ¿sabes? Que no los conozco, digamos, vos tenés que... Bueno, yo creo que en Mar del Plata hay muy buenas bandas. Está Prisma, también, que hacen cosas novedosas, con electrónicas, muy lindos. Y para mí, no sé, Daniel Melero y Virus. Virus, muy bueno. Oye, y nadie... a ver, y tú, Pedro, ¿cuál es a tu juicio, digamos? Es de Argentina, no, es muy difícil. Hay muchos grupos buenos, digamos. Maradona, o Messi, o Pelé, qué sé yo. No, 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 pero músicos, músicos, músicos. Hay muchos músicos. No, bueno, Gustavo, Gustavo, Gustavo Cerati. Soda. Soda Stereo, a mi juicio, el mejor. No sé, Richard Coleman. Sí, claro, también lo conozco. A mi juicio, mirándolo desde... No soy argentino, obviamente, mirándolo de afuera, Soda Stereo, y creo que Soda Stereo es el mejor grupo en la historia del rock latinoamericano. Es el más exitoso y uno de los más grosos también, sí, sin duda. Sí, claro. Pero hay mucha gente, mucha gente, mueva, digamos, desde Charlie García, Pedro Arnard, Flaco Spice, Flaco Spileta. Murió Palo Pandolfo, que es una de las bandas que yo escuchaba mucho de adolescente, Don Cornelio y la Zona. Claro, claro. Me encantaba muchísimo. Sí, claro. Sui Kennedy también, son tremendos esos tipos. Eran muy buenos. Oye, y ustedes, digamos, cuando tenían... Cuando empezaron la banda, tenían, qué sé yo, 17, 18 años, haber terminado el colegio, ¿qué tipo de música escuchaban ustedes en ese tiempo? Llegaba mucha música acá, ¿no? Tenían la posibilidad de, o sea, comprar vinilos, en el CD no existía en ese tiempo, pero comprar vinilos, comprar, ir a feria, comprar música. En la época de dictadura estaba muy difícil conseguir música extranjera, porque estaba como prohibida. Entonces, por ahí, alguien que viajaba podía traer, intercambiábamos cassettes grabados. Claro, por supuesto. Y eso es lo mismo, digo. Y así, no sé, conseguí, por ejemplo, no sé, el Fate de The Cure, que era como una joya tenerlo grabado en un caseto. Cosas de adolescente. Ellos son un poco más jóvenes, ya había pasado la dictadura, ¿no? Bueno, había unas ediciones de DG, bueno, que había bandas de 4AD, yo escuché desde muy chica lo que es 4AD, Sí, Clan of Seamooks, Dead Can Dance, Cocteau Twins, como el Color Box, bandas que me encantan de ese sello, y creo que es lo primero que escuché y lo que más me marcó también lo que es todo lo de 4AD, de mitad de los 80 en adelante. Y bueno, The Cures, Yuxi Antibajis, Joy Division, bueno, New Order después, pero sí, eso fue lo primero que escuché. Después me volqué más a la electrónica, Kraftwerking, bueno, lo que vos mencionabas un poco de los pioneros de la electrónica, y después seguí con House, ahora escucho Tecno también, y todo lo que salga. Si sale todo bien, voy a tener la posibilidad de Dead Can Dance va a tocar acá en un par de meses más, en octubre, lo voy a ver un par de veces en dos ciudades distintas, y voy a ver si sea la posibilidad de poder entrevistarlos, porque me gustan obviamente, me gustan. Es hermoso, me encantan. Te aviso cuando tengas la entrevistadita. Hay mucha gente que los adora en Argentina, que hay mucha gente que les encanta en Argentina, tienen muchos fans. En Chile también, en Chile también, Dead Can Dance son, y Kraftwerking también. Kraftwerking ahora anunció gira para el próximo año, ellos vienen siempre acá a Estados Unidos, cada dos o tres años, pero ahora con la pandemia no toda la gente anunció gira. Ahora, como te contaba, a partir de septiembre se abren todos los venues y viene gente, pero hay otros grupos que van a esperar hasta el próximo año para poder hacer gira. Oye, usted me di cuenta que en Bandcamp tienen la gran mayoría, si no todos, han subido los discos. ¿Cómo les va? ¿Les va más o menos? ¿Venden bastante? ¿Ayuda, digamos? No, me digan los números, obviamente. Es complicado el tema de Bandcamp desde Argentina porque no funciona de la misma forma y agilidad. O sea, el tema es los gastos de envío. Si el stock de discos está acá en Argentina, ya en el envío te sale el triple que es lo que vale el disco. Entonces, a veces es caro, pero bueno, está siempre la posibilidad. Lo ideal sería distribuir en Estados Unidos, pero todavía no pudimos encontrar la distribuidora, si alguien quiera distribuir. Bueno, yo no los puedo distribuir, pero si les puede ayudar en algo desde acá, avísenme. A mí me gustaría tener... Bueno, yo tengo, no te contaba, los que te mostré tengo como seis más o menos y dos vinilos, pero me gustaría conseguir todos los otros, digamos. Pero la gente, me imagino, digamos, si la gente compra el CD o el vinilo, bueno, la gente puede comprar los archivos digitales y escucharlo de esa manera, eso no hay que estar en ningún lugar. Eso yo creo que la gente compra bastante, ahora la gente joven actual ya no le gusta comprar CD o vinilo, ¿cierto? No, no, escuchan MP3, o directamente YouTube. Claro. Y bueno, también nos pueden escuchar ahí que estamos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Oye, ¿y Spotify? ¿Ustedes tienen buena audiencia a Spotify también o? Spotify no da plata en lo absoluto, pero es una plataforma de marketing que les puede ayudar a la gente que no conoce la música de ustedes. El single salió en OneRPM, OneRPM, como, bueno, hay gente que también nos difunde, Vicky Discos también, y bueno, tenemos un poco de difusión. Pero bueno, por supuesto que Spotify suma, ¿no? Claro. No, 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 Para mí Spotify digamos, pero en Spotify el audio como que se baja un poco de calidad. No, no es la misma calidad, no, claro, claro, no es la misma calidad. Lo de Batcamp la calidad es bastante buena, digamos. Ahora, dependiendo, acá la calidad de Spotify, bueno, uno acá tiene buena Wi-Fi y que se escucha bastante bien, digamos. Claro, claro. Pero a mí me gusta cuando pones el vinilo al lado y lo comparás. Por supuesto que no. Es como, es como, es como comerse un asado ya prefabricado en un supermercado o hacer un asado en la casa, no es lo mismo. Voy a prender la luz de una manera, espera, dame un momento porque está, se está quedando oscuro, perfecto. Por supuesto, claro, no es lo mismo, digamos, no es lo mismo, pero, bueno, pero Batcamp, acá por lo menos, yo no sé cómo será la parte de Argentina, pero Batcamp creo que solamente cobra como un 10% y el 90% va para el artista, digamos, lo cual es muy bueno, digamos, porque no, 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 no sacan, no, no, la mascada no es tan grande, ¿te fijas? Ya, ya. Bueno, este es nuestro nuevo material, Prohibición y Surfista Nocturno, están como, son los primeros adelantos de este nuevo disco que va a salir en agosto, ¿no? Que sinceramente ni me fijé si tuvieron muchas escuchas o no. No, yo lo escuché, yo lo escucho, bueno, digo, usted, usted me da cuenta que son muy humildes, pero ustedes son muy buenos. Sí, no siempre eso donde se reflejan las ventas. Muchas veces es difícil hablar de eso porque es como una especie de banda de culto. Cuando nos muramos, todos, todos nos van a escuchar seguro. Hay, hay, hay público, hay público de todo, digamos, hay gente que le gusta el rock, hay gente que le gusta el, qué sé yo, solamente un tipo de música, hay otra gente que le gusta The Cure y le gusta a usted, hay de todo, hay gente, obviamente el mercado más chico, digamos, claro, Flick with Mac o Genesis va a llenar estadios de 100.000 personas, usted nunca va a ponerse en él, pero, pero tiene que seguir haciendo lo que le gusta a usted, digamos, por supuesto, el objetivo es seguir haciendo y expresarnos, ¿no? Es eso. Claro, por supuesto, digamos, es el idea. si gusta más, gusta menos, tampoco es que estamos haciendo música para apuntar a determinados mercados, como que no lo estamos pensando de esa manera. Nunca en eso, claro, claro, perfecto. A ver, les voy a mencionar tres temas, a ver quién me menciona algo, cómo salió, digamos, cómo surgió el tema, el primero es Dulce Calor, del álbum, obviamente Dulce Calor, a ver qué me pueden decir de ese disco, de ese tema, digamos. Bueno, ese tema fue uno de los que más escuchas tiene en Spotify, por ejemplo. Ese también salió en una lista de los Disney Puritans para la BBC, y si es un tema que gustó mucho, tiene mucho sidechain, que él te puede explicar mejor. Bueno, ese efecto que se usaba en ese momento, ¿no? Claro. el sidechain. Como el... Exceso de sidechain, ¿no? Claro. Cuando empezó el Chill Wave, escuchábamos, quizás, Toro y Moe, no sé, varias bandas de ese estilo, entonces, un poco low-fi, entonces, salió ese tema que tiene esa letra tan linda. Una triste historia de amor. Claro. Yo encuentro ese disco muy bueno, no solamente ese tema, pero muy bueno el disco. ¿Hablamos del álbum o del tema? No, lo que quieran, lo que quieran. Estamos hablando del tema, bueno, el álbum. Sí, también tiene algunas de las canciones que más me gustan de nuestra carrera están en ese disco, como por ejemplo, Todo para Bien. Claro. El otro es, creo que se llama Atlántico de Manzana de Metal. Otro tema bien bueno, digamos. Estoy mencionando tres, digamos, las músicas. Manzana de Metal es un EP de cinco temas que lo mezclamos en la casa de Gustavo Cerati con él y su ingeniero de sonido. Fue una experiencia súper linda. Fue muy lindo. Él también grabó algunas cosas, la guitarra, alguna voz, hizo alguna producción adicional. Fue una experiencia súper linda. Muy lindo. Por ejemplo, es un disco en el que en cada tema usamos algún sample y en el tema Atlántico es de Miles Davis, la trompeta que lo define, ¿no? La tocada, cada nota es diferente. Sí, sí, bueno, el fraseo distinto porque tiene el sonido de la tocada de Miles que es imposible de no distinguir. Pues esto, claro. Otro tema muy bueno que me gusta mucho es, claro, manzana de metal del álbum Nada es exacto salvo la medida de los sueños. También es un buen álbum, digamos. Son todos buenos, pero solamente por mencionar tres temas. Ese álbum es un compilado de temas de toda la carrera. Gracias. Gracias. Gracias.